El compañero llegando a segunda, no le hizo swing. Patazo ahora hacia el centro, va rápidamente atrás, el centro de fila, tremendo palo. ¡Y la voz! ¡Toy! Está dándole la vuelta al cuadro, empatando el juego sensacionalmente a cinco carreras. Héctor Jiménez, cuando lo ponen del sexto, responde a su manager, Luis Ojo, y enloquece al público aquí, en el José Pérez Colmenares, cuando el almirante, Carlos García, va a sacar a Alex Burnett. Con un juego que ahora se coloca cinco por cuatro, descuenta con ese batazo de largo alcance por parte de Héctor Jiménez. Ahí está la conexión, para sacar del juego a Burnett. Yo quiero decir, corregir, que eran dos carreras que tenía largo, y ahora con dos, cuatro, cinco, cuatro golpes. Y por...